Y no podíamos dejar pasar esta semana sin tener este contacto con nuestro abogado de inmigración, el doctor Guillermo Nolivos, para responder a sus preguntas. Doctor, feliz día, bienvenido. Hola Mario y feliz día, ¿cómo están? Feliz viernes. Muy bien doctor, gracias por estar con nosotros y compartir con nuestra audiencia todas esas dudas. Hoy cambiamos un poco el formato para estar con lo que es noticia y es noticia la ruptura de las relaciones diplomáticas de Venezuela con algunos países. Por ejemplo, mucha gente preguntándonos, doctor, ¿qué va a pasar con mi trámite migratorio cuando cierran las embajadas? ¿Qué sigue para nosotros? Bueno, claro, lo que está ocurriendo en Venezuela y la ruptura de relaciones diplomáticas entre el gobierno de Venezuela y varios gobiernos de Latinoamérica, pues puede afectar enormemente a las personas, a los venezolanos que viven en esos respectivos países, tal y cual ha afectado a cientos de miles de venezolanos que viven aquí en Estados Unidos. El hecho de no tener un consulado a su disposición para renovar pasaportes, hacer servicios de notaría para documentos que se necesiten en Venezuela, pues es un gran obstáculo. Y en cuanto a trámites migratorios, bueno, todo dependerá de la legislación de cada país si requieren o no documentos venezolanos que estén vigentes. Por ejemplo, un pasaporte vigente, una identificación vigente, una partida de nacimiento vigente. Todo esto, pues pudiese tener un impacto bastante negativo en procesos migratorios en otros países, por supuesto. ¿Qué opciones tienen las personas que están esperando justamente para obtener sus documentos de identidad en esos países? Una vez que cierran la embajada, ¿las embajadas siguen de alguna manera atendiendo esas solicitudes? Bueno, en mi experiencia aquí, cuando hubo el cierre de embajadas en Estados Unidos, pues muchas personas se quedaron con los trámites paralizados. No hubo manera de poder obtener un resultado final del trámite solicitado. Por ejemplo, personas que en aquella época, recuerdo, solicitaron extensiones de pasaporte. No sé si se acuerdan que emitían una especie de calcomanía. Entonces se la entregaban al individuo, al aplicante, y lo que hacían era que se la ponían el pasaporte. Pues muchos de esos trámites quedaron básicamente en veremos en el aire, aun cuando la persona pagó todos sus garanceles correspondientes y nunca pudieron obtener del gobierno venezolano evidencia de que habían renovado o extendido su pasaporte. Pues yo presumo que probablemente esto es lo que vaya a ocurrir en los distintos países donde ya Venezuela ha roto relaciones diplomáticas. Entonces va a ser bastante difícil que estas personas puedan recuperar o puedan obtener el producto final de su trámite ante el consulado respectivo. Sí, vemos cómo el gobierno de Estados Unidos amanece con esta noticia, diciendo cómo puede afectar la crisis política de Venezuela, la situación migratoria en Estados Unidos. Igualmente han hecho advertencia desde institutos de inmigración, desde los países de la región. Quisiera conocer su opinión, su análisis sobre cómo esta situación política pudiese repercutir con un número mayor de migrantes decidiendo salir del país. Bueno, claro, obviamente que va a tener un impacto bastante grande porque sin haber elecciones y la situación como estaba hasta el domingo pasado, la gente sale de Venezuela en cantidades abrumadoras. Ahora que existe este conflicto y si no se ve una resolución en los siguientes meses o si se ve que no va a haber un cambio, no se va a pronunciar, no se va a lograr instaurar un nuevo gobierno, pues los venezolanos van a seguir emigrando y van a llegar a los distintos países que han estado llegando con o sin xenofobia, con o sin dificultades, porque las condiciones en que viven en Venezuela son tan miserables que no les queda otra opción que buscar un mejor futuro en los distintos países de la región. Así que va a ser un flujo migratorio bastante impactante y bueno, ya los países han expresado preocupación. Ya vemos que Perú dice que está reforzando sus controles migratorios porque tiene la expectativa de que va a haber un éxodo masivo de venezolanos nuevamente debido a la situación que se está viviendo ahorita. Claro, ya veremos cuál va a ser la reorientación de la política migratoria en medio de este año electoral aquí en Estados Unidos. Doctor, gracias por este tiempo para aclarar estas preguntas de noticias que están en desarrollo. Vamos a comenzar con las preguntas de la audiencia y nos plantea en este caso. Doctor, yo tengo la I-130 y estoy en el Centro Nacional de Visa. Yo tuve otro proceso de asilo porque entré de manera ilegal. Soy del Salvador y por medio de este proceso de asilo obtuve permiso de trabajo y social security. Pero como mi I-130 va avanzando para someter el perdón, tuve que cancelar lo que había hecho con respecto al asilo. Ya no pude renovar mi permiso de trabajo, pero sí estoy pagando taxes usando mi social. Mi pregunta es, ¿por qué no puedo renovar mi licencia de Florida si llevo un proceso legal? Claro, el problema es que como usted ya canceló su caso de asilo o lo retiró, entonces actualmente usted no tiene una solicitud que le permita permanecer legalmente en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la I-130 es una petición que es introducida por su cónyuge, no por usted. Usted es un beneficiario, pero esa solicitud no le permite a usted o no le otorga un permiso para estar en Estados Unidos y por lo tanto no le va a permitir obtener un permiso de trabajo. Usted está también tramitando un perdón, ¿ok? Este perdón no le otorga la facultad de solicitar un permiso de trabajo. Por lo tanto, si usted vive en la Florida, Florida es uno de los estados donde si no tiene un proceso migratorio originario o empezado por usted que le permite obtener un permiso de trabajo, entonces no le van a renovar su licencia de conducir. Esa es una de las desventajas de vivir en uno de estos estados, ¿verdad? Entonces va a tener que tener mucho cuidado ya que Florida es un estado bastante difícil últimamente para inmigrantes. Entonces yo le sugiero que si puede evitar manejar algo que es bastante difícil en la Florida o de otra manera pues tenga muchísimo cuidado porque cualquier infracción vehicular puede llevarlo a problemas migratorios en ese estado. Entiendo. Doctor, nos explica en este caso, tengo petición por hermano F4, fecha de prioridad para el 30 de abril del 2001. Tenía visa de turista, me la recogieron, es decir, me la cancelaron. Sospechaban de que trabajaban en Estados Unidos en el 2007 por entradas constantes sin comprobar lazo de trabajo en Tijuana. ¿Tengo posibilidades para la residencia? Habría que ver cuál fue el motivo. Si el motivo de la cancelación es que sospechaban pero no está aprobado, pues sí puede tener opción para su residencia, obviamente. Porque una cuestión es sospechar y otra cosa es que hayan demostrado que usted trabajó durante sus viajes a los Estados Unidos. Entonces, si le negaron la visa, eso no quiere decir que le dieron una prohibición de ingreso a los Estados Unidos. Una prohibición de regresar a Estados Unidos por un periodo de tiempo. Es distinto una negada de una visa a una expulsión de los Estados Unidos por haber trabajado de manera ilegal. Y eso tiene consecuencias. No puede ingresar por un periodo de 10 años, etcétera, ¿verdad? En cambio, negarle una visa no quiere decir que usted pueda volver a aplicar. Y eso también cubre visas de inmigrantes para residencia permanente. Claro. Doctor, nos siguen llegando preguntas con respecto al parol humanitario. Dice, mi patrocinador aplicó al parol para mí y para mi hija en noviembre de 2022. Solo unos días después de haberse anunciado y hasta la fecha no he recibido ninguna notificación de UCIS. Mi patrocinador no es un familiar directo. ¿Qué puedo hacer? Sí, de verdad que hay muchos casos donde las personas tienen, bueno, esta persona tiene ya dos años, casi dos años en espera de esto. Si usted pudiese actualizar su aplicación con nueva información de su sponsor en cuanto a taxes y volver a introducir la declaración de impuestos del año 2023 para ver si eso hace que el proceso, pues vuelvo otra vez a presentarse en el radar de los casos que están tramitando. Puede también desistir de ese caso y volver a empezar uno nuevo a ver si esto le ayuda. Pero no tenemos en verdad una guía que nos diga cuándo es que van a llamar casos, ¿verdad? Estos casos ellos los seleccionan de manera aleatoria y no tenemos en verdad directrices del gobierno que nos digan mira, nosotros estamos atendiendo primero este tipo de casos, luego vamos para este otro tipo de casos. En verdad que ahí vamos a ciegas. Claro. Doctor, nos dicen, soy ciudadano americano y obtuve papeles por asilo político. ¿Yo puedo ir a mi país? Dice que es ciudadano americano, pero no dice cuál es el país de origen. Si es ciudadano americano ya puede ir a su país de visita, ¿ok? Porque usted ya tiene la ciudadanía americana, quizás va, si en ese país le exigen su pasaporte nacional porque usted es de ese país, pues tiene que averiguar cómo lo obtiene, ¿verdad? Y si quiere tomar este riesgo o no, dependiendo de qué tan complicado fue su caso de asilo. Ahora, si usted puede, no necesita visa teniendo pasaporte estadounidense para visitar su país, pues puede hacerlo. Tiene que averiguar muy bien cuáles son los requisitos de visita para ciudadanos americanos a su país. Y si nacionales de ese país que tienen otra ciudadanía necesitan usar exclusivamente su pasaporte nacional. ¿Ok? Y si usted siente que, bueno, que es un peligro, ¿verdad? Que usted ya no quiere tener esa nacionalidad, pues debería considerar si renuncia a esa nacionalidad. ¿Ok? Entiendo. Me siguen llegando preguntas, doctor. Si mi abuelo era ciudadano americano, yo como nieto, ¿puedo aplicar para algún tipo de documento de legalización como la Green Card? No, lamentablemente la ley no prevé ningún dispositivo que le permita a nietos de ciudadanos americanos de obtener residencia permanente o ciudadanía americana derivada de que sus abuelos eran ciudadanos americanos. Entiendo. Mi esposo nació en los Estados Unidos. Nos dice alguien que nos escribió, me encuentro en México. Ya mis papeles están aprobados por el Centro Nacional de Visa. ¿Cuánto tiempo se demoran aproximadamente para la cita en Juárez? Las citas en Juárez son bastante demoradas porque es un consulado que tiene muchísima actividad, especialmente porque es donde se tramita la mayoría de las visas de inmigrantes y solicitudes de perdones de Estados Unidos para ciudadanos mexicanos. Entonces, tiene que estar pendiente de que le llegue un email o una comunicación del National Visa Center para decirle que ya su caso está listo para una entrevista. Si usted tiene dudas acerca de esto, usted puede enviarle un email al National Visa Center. En la página del National Visa Center está la información de cómo comunicarse con ellos y allí usted explica, ¿verdad?, que quiere saber si hay un tiempo de espera, si su caso ya está listo para una cita o si ya tuvo una cita y usted no se enteró. Ellos le pueden aclarar este tipo de dudas. Doctor, dice, en el caso de que haya un matrimonio no ciudadano con ciudadano y un año después el ciudadano americano muere por COVID, ¿en esos casos puede el cónyuge sobreviviente obtener la residencia? Si pudiese obtener la residencia, sí, hace la solicitud dentro de los dos años de haber muerto el ciudadano americano y se demuestra que fue un matrimonio de buena fe. Ok, entendido. Yo entré en el año 2004, nos escriben, y me dieron deportación y mi hermana me está pidiendo, ¿será que tengo que salir por 10 años? Sí, claro que sí, usted va a tener que salir porque la orden de deportación la hace usted deportable y el tiempo que usted cumpla, los 10 años, se cumplen fuera de Estados Unidos. Entiendo. Doctor, nos preguntan si un hijo ciudadano estadounidense, dice, puede pedir a sus padres por separado. ¿Un hijo ciudadano americano que pueda pedir a sus padres por separado? Claro que sí. Las solicitudes de familiares inmediatos se hacen por separado. Es decir, cuando usted pide a su padre, esa petición no cubre automáticamente a la madre. Usted tiene que pedir a su padre y en otra petición tiene que pedir a su madre. O sea que normalmente es así por separado, doctor. Normalmente es por separado, correcto. Entiendo. Dice, yo estoy pedida por mi hija ciudadana, pero me piden el perdón I-601. No tengo cónyuge y mis padres no pueden arreglarme, pero ¿puedo ir a Estados Unidos y pedir asilo? Sí, claro, puede venir a Estados Unidos y pedir asilo. Si tiene razones para pedir asilo, pues sí, sí puede hacerlo. Nos exponen este testimonio, doctor. Tengo un hermano que tiene 40 años de edad, es ciudadano. ¿Me podría ayudar a irme a Estados Unidos? Mi hermano nunca tuvo hijos. Habría que ver si primero su hermano pudiese hacer una petición de hermano, solicitando hermano de ciudadanos americanos. Pero estas peticiones tienen mucho tiempo de espera, ¿verdad? Estamos hablando de más de 15 años de espera. Entonces, si su hermano nunca tuvo hijos y su hermano tiene una condición que requiera cuidado especial, y usted es capaz de ofrecer ese cuidado especial, habría que ver si se puede solicitar algún tipo de parol humanitario para que usted pueda ingresar y pueda encargarse de su hermano. Son casos bastante difíciles porque los paroles generalmente son por un tiempo determinado. Entonces, al finalizar ese periodo, usted va a tener que salir de Estados Unidos. Y muchas veces se otorga, son para personas que necesitan venir a Estados Unidos para un tratamiento, una condición médica, para participar en un procedimiento judicial, ese tipo de casos. De todas maneras, pues siempre existe la posibilidad de que el gobierno pudiese otorgarlo por algún otro motivo que sea de razones humanitarias. Pero no le garantizaría a usted la estadía permanente en este país, por supuesto. Doctor, nos escribe Luis Pedraza. Vamos a ver por aquí. Nos escribe Luis Pedraza. Dice, buenos días, mi hermana es hija de un ciudadano americano, pero él falleció hace muchos años atrás. ¿Ella podría obtener su ciudadanía? Estos son casos que necesitan de verdad estudios minuciosos porque todo depende de la ley que estaba en vigencia cuando nació la persona, ¿ok? Claro. Para determinar los requisitos que hacen falta. Pero en la gran mayoría, muchas veces, se requiere que el ciudadano americano haya vivido en Estados Unidos un periodo de tiempo, preferiblemente durante su adolescencia. hay varias circunstancias que hay que analizar para ver si entonces, dependiendo del año en que nació el niño o la niña, ver la ley que se le aplique y determinar si califica o no. Elsa López nos escribe, quiero decir que mi hermano es ciudadano americano, ¿él puede pedir a mi hijo que está en Perú? No, no existen peticiones de familiares, de tíos a sobrinos. Quizás lo que puede hacer es un parol humanitario si es de las nacionalidades que el gobierno ha aprobado paroles humanitarios y tendría que demostrarse además, si no es ciudadano peruano, entonces, si tiene un estatus permanente en Perú, entonces no calificaría para este parol humanitario porque así lo establece la legislación. Doctor, seguimos compartiendo con usted las preguntas que nos llegan. Una vez adquirida la visa EB-2, ¿qué requisitos adicionales para trabajar existen? Porque si se tiene aprobada la visa, no existe contrato con alguna empresa previa o durante, ¿qué aconsejan? ¿Qué puedo hacer, doctor? ¿Cuál es la visa? Que no entendí bien. La EB-2. Si usted obtuvo una visa de inmigrante EB-2, usted luego lo que tiene que hacer es su solicitud de residencia permanente. No nos ha dicho esta persona si ya tiene su residencia permanente o no, porque el hecho de que tenga una EB-2 sola no quiere decir que es residente permanente. Vamos a asumir que la persona tiene ya su green card basado en visa EB-2. Entonces, usted tiene que buscar trabajo. O sea, la pregunta es cómo hace para conseguir trabajo, ¿verdad? Si no tiene una oferta de empleo. Bueno, estas visas en algunas categorías se aceptan sin oferta de empleo. Entonces, ya usted terminó su proceso migratorio, tiene su residencia permanente, está viviendo en Estados Unidos. Entonces, ya depende de usted de usar las herramientas necesarias, ¿verdad? Que existen en este país para emplearse o para instalar su propio emprendimiento. Ya dependerá de usted. Claro. Doctor, si yo estoy como estudiante internacional con una carrera dentro del ramo de STEM, ¿puedo aplicar para EB-2? Dice, si tengo maestría, ¿necesito tener la LSO cinco años de experiencia mínimo? Sí. Al menos que tengas la maestría, ¿verdad? Se puede considerar que no tengas experiencia, pero entonces habría que ver en qué te has destacado, ¿verdad? Durante tus estudios para determinar, entonces, cuál va a ser el beneficio al interés nacional del país para otorgarte la residencia permanente basado en que vienes de estas carreras STEM. Para esta visa de EB-2, doctor, toman en cuenta tanto los estudios como la experiencia profesional y sobre todo el reconocimiento en el área, ¿correcto? Sí, claro. Fíjate, las EB-2, que son las visas, una de las categorías, ¿verdad? Porque hay varias categorías de EB-2, pero la que muchas personas están interesadas últimamente es la visa que se llama National Interest Waiver, o sea, que es una exención de la certificación laboral por interés nacional. ¿Por qué? ¿Por qué el gobierno tiene preferencias sobre estas visas? Ya que se usan para atraer a personas, a profesionales en ciertas áreas donde hay deficiencias aquí en Estados Unidos, ciertas áreas en las ciencias, ¿verdad? En las artes que presentan deficiencias de personal. Entonces, claro, las profesiones STEM, que son profesiones de ciencias aplicadas, ¿verdad? Ingeniería, matemáticas, etcétera, son carreras que al gobierno de los Estados Unidos les interesa atraer profesionales para cubrir la deficiencia que existe. Entonces, necesitas un máster, ¿verdad? Para calificar para este tipo de visa y, o si no tienes un máster, por lo menos una profesión y cinco años comprobables de experiencia profesional, ¿ok? Entonces, no es que sea exclusivamente para personas que están en el campo STEM, ¿verdad? Pero sí hay mayor facilidad cuando, en los casos, cuando se deriva la petición basada en una persona que tiene una de estas profesiones u ocupaciones que al gobierno le interesa atraer. Pero califican, la ley no tiene restricciones en cuanto a quién puede aplicar por este tipo de visa. Doctor, nos preguntan si una persona que esté en pleno proceso de solicitud de la EB2 y está en su país de origen, si puede ingresar a Estados Unidos con visa de turista. No debería tener problema, porque el hecho de que esté en un proceso, ¿verdad? Si ya tiene su visa de turista, eso sí, si sus intenciones es venir y continuar con su proceso aquí en Estados Unidos, tiene que tener mucho cuidado cuando es que va a hacer su ajuste de estatus, etcétera, porque puede ocurrir que el oficial de inmigración considere lo que él dijo al momento de entrar a Estados Unidos como turista. Acuérdate que cuando entras como turista, tú manifiestas que simplemente vienes a pasear, que vienes por dos semanas, tres semanas y luego te regresas a tu país. Entonces, si la persona llega e inmediatamente empieza un proceso migratorio después de haber dicho lo que dijo en el aeropuerto, pues se presta a conclusiones que usted mintió en el aeropuerto y en verdad no expresó la razón real de por qué usted venía a Estados Unidos. Claro, gracias por esa acotación. Nos preguntan, soy médico geriatra, vivo en Venezuela, doctor, y tengo 60 años de edad. Quisiera saber si la edad se convierte en una limitante, en mi caso, para la obtención de esta visa, la EB2, con interés nacional. Bueno, la verdad es que la edad no es limitante, ¿verdad? Pero algo que probablemente va a influir es su capacidad de trabajar aquí en Estados Unidos como médico, ¿verdad? Entonces, acuérdense que aquí hay que tener una licencia específica para poder trabajar como médico. Entonces, al menos que usted se base su visa en estudios de investigación, etcétera, donde, bueno, no va a ejercer la carrera de la medicina, sino que usted está en una fase de investigación, ¿verdad? Se dedica a programas de investigación y no a ver pacientes. Entonces, eso puede tener un impacto en el trámite de su EB2. Hay muchas preguntas en relación con esta visa EB2. Dice, ¿cómo demuestran a migración a Estados Unidos la idea o justificación que han planteado cada profesional a quienes les han aprobado su EB2? ¿Deben presentar con resultados sus proyectos estadísticas o resultados en alguna entrevista? Es decir, ¿cómo puedo comprobar mi trayectoria profesional? Bueno, la trayectoria profesional se demuestra por cartas de recomendación de personas que hablen de profesionales, que hablen de su trayectoria profesional en la ocupación que usted está resaltando en su proyecto profesional, ¿verdad? Ahora, y esa es una pregunta que se plantea bastante con nuestros clientes. Doctor, ¿qué pasa si yo planteé un proyecto profesional en migración, pero al final lo desvié o yo no terminé, no lo hice, no lo inicié ni siquiera? Mira, ¿eso me va a afectar para la ciudadanía? No, no le va a afectar. Lo que es importante es que ese proyecto por lo menos represente, ¿verdad? Y exprese lo que usted es capaz de hacer, las ideas que usted tiene de desarrollar aquí cuando llegue a Estados Unidos con ese tipo de visa. Pero el gobierno no exige luego que usted demuestre resultados de ese proyecto profesional. Doctor, esta pregunta es muy reiterativa. Nos hacen esta interrogante, si pueden solicitar la visa EB-2 desde el país de origen, en este caso Venezuela, y esperar por los resultados para ingresar a Estados Unidos, o si ingresa a Estados Unidos con visa de turista, luego en un tiempo recomendado hace la solicitud de la visa EB-2. ¿Cuál de las dos opciones usted ve con mayor probabilidad? Bueno, la verdad es que lo importante es que su caso tenga las posibilidades de ser aprobado, ¿ok? Y algo también de logística. Si usted viene a Estados Unidos con visa de turista y espera el tiempo recomendado, 90 días o más, ¿verdad? Para iniciar un proceso migratorio, recuerde que cuando usted vaya a ingresar su solicitud de residencia permanente, usted debe de haber mantenido estatus legal desde el momento que entró. Tiene que demostrar que mantuvo estatus legal desde el momento que ingresó a Estados Unidos hasta el momento en que introduce su petición o aplicación para que le den la residencia permanente. Entonces, claro, esto requiere de mucha planificación porque acuérdense que cuando usted entra con una visa de turista solamente le dan seis meses de estadía. Estos casos de EB-2 no se resuelven en menos de seis meses, ¿ok? Entonces usted va a tener que planear qué estatus migratorio va a solicitar o a cuál estatus migratorio se va a cambiar para seguir manteniendo una legalidad dentro de Estados Unidos, ¿verdad? Un estatus migratorio. Cuestión de que cuando ya llegue el momento de poder introducir su solicitud y ajuste de estatus, usted haya mantenido un estatus migratorio de manera continua, ¿ok? Si esto no es posible, entonces la recomendación es haga este procedimiento desde su país, ¿ok? Vaya a su entrevista al consulado para que le otorguen entonces su visa de inmigrante y ya ingrese a Estados Unidos como residente permanente y no tenga que estar lidiando con esta logística de que, bueno, entonces, ¿qué estatus obtengo? ¿Me tengo que cambiar un estatus de estudiante? Que son los estatus más fáciles de obtener, ¿verdad? Mientras uno espera un proceso. Y eso, pues, puede costar dinero. Sí. Y si hay un error, puede costarle hasta la residencia permanente. Claro, esa persona hacía la pregunta del tiempo porque decía, bueno, ¿cómo me mantengo yo si el proceso es bastante largo para cubrir los gastos en Estados Unidos? Entonces, bien importante esta aclaratoria. Nos escribe María Valera Martínez, dice, si uno está en proceso de hacer la petición de parol humanitario y no ha obtenido respuesta, ¿puede ir a la cita de la visa? Si usted tiene una petición de una solicitud de parol humanitario y tiene también una cita para una visa de turista, me imagino, ¿verdad? Claro que puede ir a su entrevista. No hay razón por la cual no pueda ir. No, usted puede ir a su entrevista de visa de turista. Nos preguntan, ¿los que tienen el castigo permanente también pueden arreglar su estatus migratorio? Los que tienen castigo permanente no pueden arreglar estatus migratorio. Entonces, esto se conoce como la prohibición permanente o castigo permanente. Y la ley es bastante tajante en este aspecto. No hay manera de que estas personas puedan agregar su estatus migratorio, sino saliendo del país y quizás pidiendo un perdón fuera del país. Es un perdón especial, pero es muy difícil obtenerlo. Nos hacen un comentario. Dice, mi país es el único en Latinoamérica. Me pregunto si los ciudadanos sin visa estamos en programas de waiver. Seis meses y más sin visa. Nos están haciendo este comentario, doctor. ¿Cuál es el comentario? No entendí muy bien que es su país. Dice, Luis Pizarro, mi país es el único en América Latina que puede estar los ciudadanos sin visa. Estamos en programas de waiver. Seis meses y hasta más sin visa. Nos hacen este comentario. Bueno, si es Chile que pueden entrar con el programa de visa waiver, ¿ok? Generalmente la estadía es de tres meses, ¿verdad? No en general, ¿no? No tengo claro si Chile les han otorgado más tiempo para permanecer en Estados Unidos. Pero generalmente son permisos para visitar el país, visitar Estados Unidos sin necesidad de obtener una visa, pero con muchas restricciones, ¿verdad? Sabemos que no pueden cambiar de estatus, no pueden extender su estadía en Estados Unidos. Tienen que irse antes de vencerse los tres meses. Entonces, seis meses no tengo, en estos momentos no tengo la información si es el periodo de tiempo que una persona de Chile puede permanecer en Estados Unidos con este tipo de programa. Ahora, si solicita una visa de turista, entonces usted sienta como turista y puede quedarse seis meses máximo. Doctor, nos preguntan, ¿cómo están los tiempos de respuesta para el parol humanitario y para los casos de asilo? El tiempo de respuesta para el parol humanitario, para los casos de asilo. No sé si la persona está hablando de un advance parole o parol humanitario para casos de asilo. Cuando hablamos de parol humanitario es cuando una persona se encuentra fuera de Estados Unidos y necesita ingresar al país. Entonces, no hay un parol humanitario para casos de asilo. O sea, no hay una manera de que usted pueda pedir un parol humanitario porque quiere venir a aplicar por asilo a los Estados Unidos. Y eso es lo que la persona está planteando. ¿Ok? Existen los parol humanitarios, como hemos hablado, por reunificación familiar, por la situación de los países de Venezuela, Haití, Nicaragua y Cuba. ¿Verdad? Y son paroles que necesitan de un sponsor aquí en Estados Unidos. Pero paroles por un caso de asilo no existe. Lo que existe es para personas que han aplicado por asilo y necesitan viajar al extranjero y regresar a Estados Unidos para continuar con su proceso. Eso es algo que se conoce como un advance parol o un salvoconducto. Y esto pues tiene que solicitarlo con UCIS y se puede tardar cinco o seis meses en ser emitidos. Doctor, nos siguen llegando preguntas sobre cómo son los requisitos para optar a la visa de estudiante. Los requisitos para la visa de estudiante, ¿verdad? Primero usted necesita, depende de dónde la va a solicitar. Si la va a solicitar fuera o dentro de Estados Unidos, lo que va a cambiar es dónde va a ser la solicitud para que limitan la visa. O sea, si usted se encuentra fuera de Estados Unidos, bueno, tiene que reunir los recaudos necesarios, admisión en un college o una institución educativa que esté autorizada para recibir, aceptar estudiantes extranjeros, evidencia de su capacidad financiera para pagar esos estudios. Y entonces se dirige al website correspondiente del consulado correspondiente para hacer la solicitud de llenar el formulario DS-160. Y luego pues le darán una cita para que usted vaya a una entrevista con un oficial consular para que le emitan su visa de estudiante si se la aprueba o no, obviamente. Ahora, si se encuentra dentro de Estados Unidos, la información es similar que va a necesitar, pero este trámite lo hace con la agencia administrativa de USCIS y tiene que hacerlo durante el periodo que usted se encuentre legal, en estatus legal dentro de Estados Unidos. Si usted ya perdió su legalidad migratoria, entonces ya no va a poder hacer este tipo de trámites. Doctor, gracias por estar con nosotros y por tomarse el tiempo en la semana para responder a las preguntas de los televidentes en este momento donde hay muchas noticias relacionadas con el tema migratorio, en especial tras la ruptura de relaciones diplomáticas entre Venezuela y algunos países de la región. Feliz día y seguiremos monitoreando lo que sea noticia en Venezuela. Cuídese mucho. Claro que sí, Marioli. Gracias a todos los que se conectaron por sus preguntas y por estar siempre atentos a este segmento. Y bueno, estaremos atentos a cualquier modificación, cualquier cambio en lo que es materia migratoria. Y bueno, siguiendo los sucesos y desarrollo de eventos en Venezuela, que esto pues parece que va a seguir, ¿no? Va a seguir un tiempo largo. Gracias por estar con nosotros, doctor Nolivos. Feliz fin de semana. Era el doctor Guillermo Nolivos, abogado de inmigración, hablando con nosotros el día de hoy sobre temas de interés.